hola a todos bienvenidos nuevamente a la jungla transmitiendo desde perú y para todo el mundo el día de hoy comentaremos acerca de los joysticks en este caso los joysticks de bueno japonés y modelo japonés las diferencias entre el zangwa y sus clones estos tres joysticks que ven uno es zangwa y dos son clones hay dos tipos de clones los que se asemejan mucho a los zangwa es decir este del medio zangwa si es más esta simple vista en la placa hay una diferencia versus los otros dos que son clones y bueno como sabemos zangwa usa también cuatro microswitches pero estos vienen soldados a una pcb una plaquita que reúne los cuatro contactos y de la cual sale una serie de cinco pines para que sean conectados en los five sticks en este caso tenemos un clon otro material es la placa y tiene la misma función reúne cuatro microswitches tiene una pcb si y de la cual salen cinco pines tenemos otro clon el cual no cuenta con una placa pcb pero tiene los cuatro microswitches independientes y están pues sus conectores están expuestos para que se lo pueda conectar independientemente sus cuatro pares de cables ahora cuál es la ventaja desventaja o la diferencia es básicamente la diferencia pues son los materiales la garantía la calidad del zangwa que es bueno es indiscutible si los materiales que con los que cuentas son superiores a los de los clones la calidad en construcción también es superior el clon es una buena imitación funciona muy bien pero pues la garantía del fabricante zangwa es demostrada y admirada mundialmente si los mejores jugadores del mundo usan zangwa es más básicamente existen tres marcas muy respetadas en el mercado mundial de joysticks arcade una de ellas es esta zangwa japonesa por defecto viene con un restrictor cuadrado con sus con su anillo que es giratorio que este residuo cuadrado lo puede girar para que sea ocho direcciones cuatro y cuatro direcciones incluso es intercambiable por por anillos zangwa de otros restrictores como este octogonal si este grado se lo puede conseguir en el mercado y se lo puede reemplazar por por el cuadradito que está acá en medio o comprar directamente un repuesto completo un restrictor octogonal y se reemplaza todo el restrictor la ventaja de zangwa es pues su duración dura según este fabricante versus los fabricantes de clon zangwa tiene una una duración de uso hasta cuatro o cinco veces mayor que los clones si lo bueno de los colones que si siempre hay algo pues muy positivo es que si es que estás empezando a a jugar en serio o ingresando al mundo arcade de repente en juegos de lucha pues puedes empezar con esto no hay ningún problema el costo es menor pues a tres veces menos o dos veces menos que un zangwa original y ya cuando sientas que que tu clon no no da para más pues puedes mirar a una inversión mayor si ahora algo básico pues de una diferencia una ventaja muy marcada en cuanto a la joystick zangwa es que la sensibilidad de la palanca es mucho mayor a la de los clones eso sí es indiscutible que repercute esto en que puede hacer un movimiento muy muy mínimo y ya está captando si el movimiento no tienen no es necesario que hagas todo el movimiento completo hasta el límite sino aquello movimiento y ya sienta la palanca tu acción la diferencia entre estos clones es que si es el paso del movimiento es necesario que sea más largo entonces si eres un poco de no hacer movimientos muy brusco pues si te va a chocar un poco esto no el paso la longitud del paso esto para expertos para los campeones los que se dedican a jugar mucho mucho temas de juegos de lucha pues ellos requieren justamente para su actividad movimientos muy cortos que no sea muy exigente el paso de joystick ahora la dureza también de la palanca la resistencia que ofrece el zangwa pues es mucho más más sólido en cuanto al al movimiento estas estos clones suelen ser por lo general un poquito más sueltito poquito más sueltitas pero que también se puede mejorar desarmándolo y cambiarle con reforzándole el resorte que cuentan las palancas con un resorte un poco más duro digamos no más resistente entonces ahí hacen durarse un poco el paso pero también hay que tener en cuenta que en realidad los las ejecuciones los contactos se realizan en los microswitches entonces estos microswitches pues son de costo bajo se tiene una relación como comenté de cuatro veces menos que los zangwa que ofrecen según el fabricante zangwa unas 50 pulsaciones efectivas por microswitch 50 pulsaciones ahora en tiempo pues dependiendo de cuánto tiempo le estés invirtiendo en jugar con la palanca a diferencia del fabricante de los clones he visto casi en todos en todas las páginas en los cuales se importan estos aparatitos que ofrecen 10 millones de pulsaciones efectivas que no significa que puedan dar dos o tres o cuatro millones pero ellos ofrecen 10 millones efectivas a partir de 10 millones estos microswitches 10 millones de pulsaciones estos microswitches pueden empezar a fallar 10 millones de estos 50 millones en zangwa 50 40 millones me parece que 50 luego qué otras ventajas puede tener bueno en general los joysticks los accesorios como ya vimos se le puede conectar a los restrictores zangwa original al zangwa obviamente y también al los zangwa a los clones esa es la ventaja también de los clones que también son compatibles con los accesorios zangwa además de eso no solamente los clones son son compatibles con los accesorios 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 zangwa sino que los zangwa también pueden ser compatibles con con accesorios genéricos en este caso este va al top es genérico y está colocado perfectamente en un zangwa este es otro va a top también genérico no es marca zangwa ni otra marca y es 100% compatible con con la zangwa original otro accesorio podemos poner hay muchas casas en los cuales el joystick zangwa queda de repente un poco corto si digamos que ese es digamos lo lo más lo más común al menos acá en lima estamos acostumbrados a hacerlo nuestros nuestras cajas con madera entonces el el mango queda un poco corto entonces existen extensores marcas zangwa y marcas genéricas que ayudan a elevar el manguito de la palanca entonces con esto ya solucionamos muchos problemas este espacio igual se ajusta un poquito un poquito mayor de fuerza pero entra muy bien enrosca muy bien a estos de aquí también se le puede añadir sus accesorios que sean zangwa son genéricos entonces para una si quieres empezar en el mundo arcade en el mundo de juegos de lucha yo podría decirte que puedas empezar con estos joysticks te van a resultar muy bien vas a empezar bien yo cuando tu demanda sea un poco más exigente puedes migrar a un joystick zangwa original bueno creo que esas son todas las diferencias hay algunas no tan importantes el material de esta esta ruedita protectora pues es distinto del zangwa que en el clon pero son cosas ya mínimas luego la distancia de los tornillos es la misma la placa es más pequeña del zangwa enganche más pequeña sí pero no importa porque el espacio que tiene para los tornillos es el mismo entonces hay muchos files y que vienen de marca con zangwa se le puede de repente no esté para modo de prácticas puedas comprarte un clon y lo puedas incrustar con total tranquilidad porque los espacios los orificios dispuestos para los tornillos es exactamente el mismo no hay ningún problema luego el grosor de la placa metálica pues es lógicamente más delgado en el clon que en el zangwa pero ellos son ya detalles muy muy exquisitos la construcción sigue pues es excelente la del zangwa no no hay nada que hacer es excelente muy precisa muy limpia se nota mucha mucha dedicación en la construcción de este material de esta palanca bueno amigos eso es todo por hoy por este vídeo espero si tienen dudas puedan emitirlas en el cajón de comentarios o visitar nuestra página web google arcade puntocom y ahí están las especificaciones muy detalladas de estas palancas sí entonces hasta una nueva oportunidad hasta una amigos